Muy buenas a todos, soy Helto, que estamos en Minecraft 1.6.2 Estamos en... Ah, ya, está otra vez esto Diversity Vamos a ver Seguimos con el mismo follón que tenía antes Ay, 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 vale, 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 vale De esto ya me acuerdo Puedo seguir bajando Segundo piso Es que... Se supone que al final... Me estoy comiendo la carne de zombie Me estoy comiendo mi propio brazo Se supone que al final... No lo sé, eh Estoy hablando por hablar ahora mismo Pero se supone que al final del mapa era... Donde me dieron... Donde estaba el yunque ese que no paraba de darme papeles Creo que sí, pero no estoy seguro Entonces... Supongo que tengo que encontrar algo antes Aquí no hay nada Vale Por todo esto ya vine De hecho sí que vine por todo esto Así que... Eh Aquí no Nada No me gusta tocar las pressure plates Porque no sé lo que me voy a encontrar ¡Ey! No, no subas, tío Menos mal que tengo el arco este con... Con nada de flechas O sea que eso simplemente me saca un creeper Es súper troll ¡Ey! ¡Tartas! ¿Puedo comer tarta? Ya, ya, ya Como hola el suelo lleno de tarta Me da miedo No Sal Sal Joder, cómo me ha costado ¡Hala! ¿Y aquí qué? ¿Aquí no hay nada? Voy a morir, ¿no? Ah, sí que hay una especie de salida Espérate Primero... Ahí Quiero respirar Segundo Vamos a ponernos... Sí, hay una salida No lo había visto Joder Voy a subir arriba del todo Voy a intentar a ver si caigo en las escaleras Joder ¿Eh? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa? Que esto me va guardando el spawn cuando quiere Bueno, está bien también Vale Eh... Baja Baja Perfecto ¡Ah! Aquí ya estuve Que me caí No, no Quiero ponerme justo Al bordecito Es que aquí no puedo saltar Entonces Es complicado Pero se puede No ¡No! Vale, ahí es donde estaba el zombie ese, creo, ¿no? Los mini zombies Eh... Esto lo estoy grabando seguido Así que no sé si me habréis dicho algo De todas formas En el siguiente capítulo Ya seguro que sí que lo sé Ya seguro que sí que lo sé Bueno Ya me entendéis ¡Ah! No puedo llegar ahí ¿Y eso de ahí qué es? No puedo llegar ahí Pero quiero llegar ahí ¿Y por qué no puedo, tío? ¡Eh! ¡Bien! Bien, bien, bien 4A Este parece como que tenga sangre el cofre Me hace la imaginación en realidad Pero bueno Orgulloso de ti mismo No olvides las veces que has Que has Has fallado para llegar hasta aquí, ¿no? Que has muerto o así No, sí Y otra que he muerto también Menos mal que salgo aquí Si, yo voy a salir en... ¡Joder! Que no es el rojo Es el verde Bueno No paran de darme cosas Pero... No sé de qué nada sirven ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Uy, qué... Qué mal rollo Qué cojones ¿Y esto qué se supone? ¿Para qué he venido aquí? O sea, me estás diciendo que Muero aquí 50... ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Eh! No Ya me parecía raro que pudiera hacerlo ¿En el siguiente también hay algo? ¡No! ¡Joder! Cómo me cuesta, ¿eh? Voy a guardarme cosas Me gusta ir con la mano ahí O sea, ahí hay algo No aquí Sino hacia... Detrás de esa pared Me ha parecido ver que había más salas Pero aquí no hay ninguna entrada No ¡Joder! ¿Veis? Ahí Hay algo ahí Madre mía, esto es... Esto es lo peor Lo peor, lo peor Tengo que fallar siempre al entrar El verde Verde Este mapa me está desesperando, ¿eh? Joder, otra vez No llego Vale, ya he llegado aquí Me ha costado, ¿eh? Vamos a ver Vale ¿Qué hay aquí? Set Spawn Este es el que me decía ¿Haces todo lo que yo te diga? Sí No, no se puede ir más para abajo Hmm Hmm Qué follón de mapa, tío ¿Qué? 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 ¿Pero y estos? Déjame pasar Moríos Lo bueno es que se están matando entre ellos Morir 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 Vale, no Se ha quedado con el arco ahí ¡Eh! Hostia, ¿por dónde entraba ahora? No, no, no sé Aquí Eso es, pegaos No No ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es trapa! Baja aquí Ostras, tío No lo voy a matar No, me va a matar él ¡Ah! Hostia, cómo ha acabado esto ¿Y cuál era? ¿Era aquí? Creo que sí Ahora no sé cuál era el de los esqueletos ¡No! Joder No me digas esto, tío ¡Otra vez! ¡Son todos! ¡Son todos de esqueletos! Vale, no vale la pena entrar aquí Vale Que se peguen ¡Ay, Dios! El follón este no ¡Ay! Primera planta Tengo un cacao mental yo aquí ¿Y aquí no hay nada? ¡Ah, sí! Vale, vale, vale ¡Cojones! Pensaba que no había nada aquí Odio los laberintos de lava ¡Mierda! Es que cómo lo sabía, tío ¿Te gustan los cactus? Venga, ¿por qué no? Venga Ya, total Las veces que me han matado Vale, por aquí se puede subir Entonces vamos a subir por aquí A ver Si oye algo No sé Yo ya no sé ni qué pensar Anda, mira, vale Vale Sí, de esto me acuerdo No sé No sé Voy a hacer una cosa Si encuentro salas nuevas Y cosas así Os lo enseño Y voy a comerme el coco A ver cómo me paso yo esto Sí, 3C A todo Va 7 spawn Vale A ver si encuentro algo nuevo Vale, esto sí es nuevo ¡Ay, TNT! Joder, qué... Qué... ¡Bah! ¡Hal! El infierno ¡Bien! 5P El total de libros 6 libros en total 1, 3, 6, 5 Me falta... ¡Ay, me faltan libros entonces! 4 Vale Tengo el 5 El 4 Sí El 6 El 1 Y el 3 Me falta el 2 Escape Me falta un libro Sé que es la S, ¿no? La letra S Joder, que no pague salir TNT de aquí ¡Eh! ¡Eh! Joder, quiero ir por aquí Me falta un libro Y el problema es que no recuerdo En qué sitio pillé cada libro ¡Ah! Pues nada, voy a buscar Parece que la contraseña esa o lo que sea Es Escape No sé Vale Nueva sala No me gusta nada Pero bueno, vamos a probar Aparte ¡Ah! Ya lo entiendo Ya lo entiendo Y me gusta menos todavía Para ir a cualquier sala Tengo que pasar por encima de los cactus Así ¿Por qué no escuchas? ¿Y qué hablas? No No os asustáis Que si escucháis Como un bebé Parece Es de unos vecinos, ¿eh? No es nada del mapa Si no, yo me acojonaría bastante Joder Odio decir que te lo dije O algo así, ¿no? ¡Ay! Puñeteros cactus, tío Y seguro que aquí tampoco hay nada ¡Ah! Ah, vale Ya me había emocionado ¡No! Es que encima con las corrientes Joder Pues sí Me voy a morir gracias a los cactus Fíjate O sea que no hay nada He hecho el tonto ¡Ugh! ¡Qué rabia! Este mapa, tío Es que En su momento ya no lo quise hacer Lo vi Y no lo quise hacer Porque dije Esto es demasiado difícil Me dice que él no iría por aquí ¿Qué dice? Estoy en la tercera planta Bueno Pues lo que ya os he dicho A ver si encuentro Sí, aquí han visto esto Pero bueno Por ahora parece que no tiene uso Ah, voy a ver si encuentro algo Vale Nuevas salas Esto que parece que me caigo Directamente He hecho por aquí Detour Que es como un desvío, ¿no? ¿Qué hay algo? Siempre hay que mirar Arriba y abajo Por si sale Y aquí hay otra cosita Mantente alejado Dice Todos me llevan al mismo sitio Sí, sí No me teletransporto a otro lado Es que es así Y no se cansa Estaría guay O sea que esto Para nada Vale, a lo mejor Dentro de la lava Habría algo Pero es que paso Meterme porque voy a morir Vale A buscar más cosas Vale, aquí hay un cuarto Con gravilla Que creo que lo vimos Al final del episodio anterior Y que tampoco Parece que hay nada No No Empiezo a odiar este mapa No Si sale eso Es porque va a aparecer Bichos asquerosos Es como que me ha intentado Dar un susto Pues no ha aparecido Al final el bicho Pues lo ha conseguido Darme el susto Conseguirlo Lo ha conseguido Vale Aquí en la habitación Del agua Esta que estaba inundada Para arriba también Podíamos ir Así que Vamos a ver ¿Y esto está inundado también? Ah, no Vale, no Y aquí no hay nada Aparece Eh Ah, vale Sí, me acuerdo de esto Nada Estoy buscando el segundo libro Pues supongo que tendré que lanzar Los libros al Hopper Es que tampoco lo sé No sé Mira, es aquí justo Yo supongo que es aquí Pero Sí Y no tengo el 2 No tengo el 2 O sea, puede ser más jodido esto ¿Eh? Ay Dios ¿Qué es esto? Yo me subo, tío Esto me da miedo Zombie Dice Creeper Escape Es No Oh Me ha lanzado eso Que no puedo escapar Bueno, eso ya lo veremos ¿No? Yo sí que quiero escapar ¿Para qué? Es que estos sitios no los he visto yo antes Puedo subir Sí Hay algo raro Eh Sí No Déjame Muere Tengo una espada de oro ¿Eh? ¿Qué? Ya está Manda una espada de oro Dios mío No sé cómo estoy haciendo esto Sin morir ninguna vez ¿Eh? Vale Esta es la última Sí, y ahí se va a quedar La última sala Vale He conseguido una espada de oro No sé para qué Pero tengo una espada de oro Sí, aquí sí que venimos Nada Voy a seguir buscando Una nueva zona El 2 Hostia Espérate Vamos a leerlo también Como mola esto, ¿no? Un oasis Eh Estos libros son importantes Pero te vas a leer Lo olvidé No, no O sea, olvídalo Vale Tengo todos los libros Ahora debería encontrar el La habitación esa Que tampoco estoy muy seguro De dónde le he dejado Aquí no es Ahí Esto no me daba directamente A la del agua No ¿Será por aquí? ¡Ay, Dios! Estamos a puntito ya Y ahora he perdido La habitación del agua Aquí Ahora para arriba Estaba en Estaba arriba La cosa esta Creo que sí, vamos Con esto Puesto No recuerdo yo Por dónde es ¿Aquí? ¡Sí! ¡Oh! Pues parece que no, ¿no? ¿Por qué tengo tanta experiencia Ahora que lo pienso? No, no entiendo el puto código ¿Qué pasa? Y no puedo hacer nada Inserta el código Pero esto tampoco es Tío Cinco ¡Hostia! Claro, no había visto esto de aquí Insertar código, tío Pues no, no entiendo nada Pensaba que era eso Por las letras Vale Pues Tengo un cacao mental Que no veas Inserta el código ¿Pero qué código? Si no me han dicho código, tío Es algo con los papeles Yo estoy haciendo aquí Es algo con los papeles seguro Eso está claro ¿Pero lo qué? No sé Mirad Lo vamos a dejar aquí Tengo un cacao mental Yo no sé No sé qué voy a hacer No sé No tengo ni idea Joder Es que no entiendo, tío Bueno Pues lo vamos a dejar así Aquí No sé por qué tengo 101 de experiencia La verdad Pero bueno Como tampoco sé los comentarios Del vídeo anterior Porque cuando estoy grabando esto No se ha subido ni nada Pues no sé A lo mejor A lo mejor cuando estáis viendo esto Ya sé lo que tengo que hacer Y tal No sé Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos Como hay un montón Y hasta otra ¡Chao!